Ya está tranquilo. Es la envidia que te tienen. Miren, te romperán. Es la envidia. Tú estás en otro nivel. Estás acá arriba, acá en otro nivel. Y los demás, ¿por qué se ponen así? Abajo se ponen... Caray. ¡Conan! Y los demás, así nos dejas. A todos. Me incluyo en los de abajo. ¿Está hablando en serio? ¡Claro! ¿Por qué me dice usted, Wagner? Eres una gran figura. Te lo he dicho hasta el cansancio. Eres una gran figura. Eres con Naruto. ¡Eres con Naruto! ¡Eres con Naruto! ¡Con Naruto! ¡Con Naruto! ¡Con Naruto! ¡Con Naruto, señoras y señores! ¡No le hace nada el frío! ¡No le hace nada la fuerza que él tiene! ¡Pónsela, por favor! ¡Pónsela, por favor! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Eh, eh, eh! ¡Acá! ¡Eh, acá! ¡Ya, ya, ya! ¡Con Naruto! ¡Ven por acá, con Naruto! ¡Éles, señoras y señores! ¡Con Naruto! ¡Con Naruto! ¡Con Naruto! ¡Con Naruto! ¡Con Naruto! ¡No! ¡Ahí viene, con Naruto! ¡Con Naruto! ¡Ahí viene, con 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 Naruto! Ya, ya, sepárenlo, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Zumbido, lo que acabas de... ¿Qué es esto? ¿Qué? No, mire. Ay, que no, 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 ¿qué es esto? ¿Qué fue? Ay, ¿qué te hicieron? Ay, no, no, no. ¡No! Ya, Conan, eres con Naruto, ya. Dame eso, dame eso, ya dame eso. Ya. No, usted está viendo cómo me trata. Ya. Ya. Eso. Por favor. Conan, Naruto, con Naruto, tú estás en otro nivel. Ponme la reflexión. ¿Qué pasó? Me pararon en seco. Vean cómo arranca con Naruto. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué permiten eso, producción? ¿Por qué le están dando ahí esa herramienta a este señor? Pobrecito, Conan. A él no le pasa nada, a él es de otro nivel, pero eso no le voy a permitir. Por favor, eso no le puedo permitir. Conan, ¿tú sal bien? ¡Conaruto! ¡Conaruto! ¡Eh, eh, eh! Ya, 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 sepárenlo, ya, sepárenlo, ya, sepárenlo. Ya, 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 déjalo. ¡Váganlo, por favor! Ya, no, déjalo. No sean abusivos. Ya, oigan, corren esto por disfrazó abuelito, muchachos. ¡Conaruto! ¡Yo con conaruto! ¡Yo con conaruto! ¡Yo con conaruto! ¡Yo con conaruto! ¡Se tienen envidia! ¡Todos se tienen envidia! Ya, vamos, una pausa, una pausa ya, una pausa y volvemos a este programa. ¡Se puso color de hormiga! ¡Vamos y regresamos! ¡No le cambien! ¡Sigue mandando todos tus mensajes! ¡Arroba Multimedios TV con el hashtag el show en el 6! ¡Adelante!